My ladies, el día de hoy tengo un video nuevo que la verdad es como que un boom ahorita en lo que vienen siendo las redes sociales es de un famoso test de que tanto sabes de ya hoy y el día de hoy yo lo voy a hacer aquí en el canal de Cocoa Ya Hoy lo voy a hacer, espero, espero en verdad que las preguntas estén difíciles porque cuando son preguntas así como que hechas improvisadamente y no están bien investigadas, llegan a ser muy sosas, entonces voy a hacer este test para ver qué tal me va del mismo modo les voy a dejar en la parte de abajo de este video, les voy a dejar el link para que vayan ustedes y lo hagan y ojalá en los comentarios me dejen cuál ha sido su puntuación, igual les recuerdo que se suscriban a mi canal de YouTube solo tienes que darle click aquí abajito por aquí dice suscribir, ahí denle click y denle a la campanita para que YouTube les avise cuando yo haya subido un video nuevo pues bueno yo aquí ya tengo la página abierta para empezar a hacer el test, dice por aquí que tanto sabes del ya hoy dice cuestionario para saber la cultura BL y conocimiento de las fujoshis o fundashis la primera pregunta es de opción múltiple, entonces hay para donde escoger, si fuera pregunta abierta yo creo que muchas muchas lo reprobarían como el 90% me atrevo yo a decir, pero no, es de opción múltiple, entonces hay para donde más o menos darle vueltecita al hamster que tenemos en nuestra cabeza la primera pregunta dice ¿qué es el BL o voice love? dice inciso 1, dice subgénero del ya hoy que se refiere al shonen ai inciso 2, sinónimo del ya hoy y el shonen ai creado en América inciso 3, género romántico y homoerótico originario de Japón creado a finales de los 90 y creo que ya no es necesario que yo le diga el inciso número 4 porque ya yo sé, yo sé que esta es la respuesta así que bueno, lo voy a leer nada más, género solo de anime y manga para referirse al ya hoy y al shonen ai mi instinto maternal Fuyoshi me dice que es la opción número 3, pues bueno, creo que no te dice si es, si está bien o está mal supongo que es hasta el final, pero pues bueno, vámonos a la siguiente pregunta dice la pregunta número 2, que es el ya hoy dice opción 1, término para el contenido muy erótico pornográfico generalmente donhishi ya le encontré la respuesta, esa primera ya la encontré pero pues bueno, vamos a seguir leyendo las siguientes opciones la opción número 2 dice el subgénero del BL, hentai homosexual muchos se pueden ir con la finta y el número 3 dice género homoerótico más 18 pues no, porque realmente existen animes levemente románticos sin llegar al erotismo en el ya hoy entonces no esa respuesta ni tampoco la de arriba estoy segura, mi instinto maternal me dice porque yo lo sé, que es término para contenido muy erótico pornográfico generalmente llamado donhishi en la tercera pregunta dice, ¿qué es el shonen ai? género romántico entre chicos, dice el número 2, respuesta número 2 dice lead amor jubial usado para referirse a la pedofilia en anime manga fue usado como el subgénero del gay del shouhou esta es de hecho si tú vas a lo que viene siendo wikipedia te viene más o menos una definición de lo de lead y todo eso entonces mi instinto maternal lo vuelvo a decir me dice que es la opción número 2 dice, ¿cuál fue el primer manga BL? dice, número 1, Kase Toki no Uta número 2, Tomas no Shinso número 3, Sunrom Nite y número 4, Patarillo ah, esto está súper mega fácil sin duda alguna sería Sunrom Night no sé si se pronuncia así bien, disculpen mi francés no es tan conocida porque desafortunadamente usted en el mismo de Patarillo encuentra solamente partes en inglés partes en japonés partes en chino y como que vienes armando tu rompecabezas pero realmente no se encuentran los tomos en lo que viene siendo en el internet o sea en español o sea para nosotras este lado del charco no hay bueno, todos estos que están aquí de hecho es muy difícil encontrarlos en español o en inglés la verdad está muy muy difícil pero bueno, yo me quedo con la opción número 3 primer anime con escenas BL dice, opción 1, Patarillo opción 2, Natsu en Otobari opción número 3, Kase Toki no Uta y el número 4, Ketsuai 1989 pero la pregunta nos dice primer anime con escenas BL muchos irían, creo yo, en esta opción con Kase Toki no Uta que vendría siendo un OVA aguas ahí esta pregunta está un poco truqueada está un poco así como para pensar capciosa porque Kase Toki no Uta es un OVA y está diciendo que está preguntando por un anime entonces yo me voy a ir con Natsu en Otobira definitivamente viene siendo ese el primer anime con escenas BL que significa Fuyoshi o Fundashi opción 1, chica y chico yaoi opción 2, chica chico podrido opción 3, fanático del yaoi pues bueno yo creo que para los que son principiantes se iban a ir con lo de fanático del yaoi pero no es esa opción definitivamente no lo es tampoco es chica chico yaoi porque pues pues no no, 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 no no, 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 definitivamente no, 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 definitivamente esa no esa no sé ni quién le daría click o lo seleccionaría pero definitivamente sí también se vuelven a ir a wikipedia dice que Fuyoshi Funashi viene siendo algo podrido como una fruta podrida entonces me quedo con la opción número 2 ¿sabes qué es Yur? opción 1, no qué onda con esta opción bueno, imagino que aquí te piden mucha sinceridad en esta última pregunta opción número 2 revista pionera en el BL que fue tan famosa que se usó su nombre para referirse al BL en los 80 y 90 y opción número 3 antiguo género de anime y manga para referirse al yaoi y al shonen ai entonces me quedo con la opción número 2 porque está requete contra obvia para que son Fuyoshis veteranas es una revista que fue de los 80 y 90 más o menos bueno, ya llegamos al final de las preguntas fueron nada más 7 y aquí viene como que la información general no, que una información general solo que viene siendo la línea cronológica del yaoi en lo que vienen siendo términos manga y anime bueno, vienen las fuentes ya ven ahí aparece wikipedia se lo dije que yo ya lo había leído alguna vez por wikipedia ahí está las fuentes se basó obviamente en su mayoría en wikipedia y bueno, dice que si estoy insatisfecha o con dudas pues bueno, ya ahí se puede uno ir a hacer su reclamación vamos a darle donde dice submit y... view score ver el resultado y me dice que tengo un total de 7 de 7 o sea que soy una diosa en el yaoi que mis conocimientos siento de ser una fuyoshi de hace muchos años de antaño y por fin tienen sus frutos soy una diosa en un test de que tanto sé del yaoi y pues bueno, ya está espero te haya gustado este video la verdad que el test estuvo muy, 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 muy regaladísimo super, super mega, mega fácil y coméntame aquí abajo en los comentarios cuál fue, cuál fue tu puntuación final la verdad que yo quiero saber cómo les fue nos vemos el próximo jueves con un video nuevo y ya está adiós